Vamos a escuchar una entrevista Una cuarentena ¿Qué pasaría si el tiempo de pronto y el espacio nos presionan a volver con una liguilla? ¿Crees que sería atractivo? Dudaría, David, no te voy a mentir. Dudaría, ¿por qué? Porque imagínate, regresar a una liguilla después de una pretemporada, porque tenemos que hacer una pretemporada, ¿no? Tenemos que otra vez que al jugador metelo a ese ritmo tan exigente que es una liguilla, donde todos, y tú no me vas a dejar mentir, David, es cuando se ve el gran fútbol o que hay más espectáculo. Entonces, animarme a aventurarme a decirte, David, va a ser una liguilla espectacular, me equivocaría. Te lo puedo asegurar que me voy a equivocar. O sea, no sé qué va a pasar si no sé qué. Si tenemos hoy, pues yo sí me siento tranquilo. Es decir, si deciden que se acaba el torneo y calificamos los primeros ocho, pues yo estoy tranquilo porque mi equipo está calificado, ¿no? Pero después de que brindemos un buen espectáculo todos, ahí sí, no sé, no sé, David, realmente qué pasaría. ¿Cómo ves, Nacho Ambriz, cómo ves juntar las dos ligas, la MLS con la Liga MX? Tocas un punto importantísimo, David, el habernos alejado de Libertadores, de la Sudamericana, que en algún momento me tocó participar, y de un torneo importantísimo que tuve la fortuna de jugarlo y ser subcampeón, que es la... La Copa América. La Copa América. Eran tres torneos, creo, que nos ayudaba a tener otro tipo de roce, de otro crecimiento. A mí, dentro de ese roce, en los que yo te comento, pues sí me tocó jugar, por decirte, contra el Pío de Valderrama, contra Roberto Carlos, contra Romario, contra Vimento, otros nombres que se me olvidan, pero que sí, o contra Batistuta, contra el Cholo Simeone, contra Redondo, o sea, ese roce hoy no lo tenemos. Hoy lo tienen los chicos que están en Europa, cuando les toca jugar que la UEFA o que con la Champions. Entonces, sí hemos perdido, sí hemos perdido ese contacto. Hoy me hablas de una Liga que está en crecimiento y vaya que ha crecido, David. No podemos, no nos podemos decir que no. Hay unas bases sólidas, van respetando proyectos, saben lo que han venido buscando, no de ahora que hoy están llegando toda esta gente importante y entrenadores. Desde tiempo atrás, David, si tú no me dejas mentir, me lo venían marcando. A lo mejor no le hicimos caso, no hicimos caso, ¿por qué? Porque seguíamos generando que nuestra Liga estaba muy competitiva, que llegaban buenos jugadores. Hoy, yo creo que ellos nos van ganando. El que el día de mañana la podemos unificar, para mí, sería un buen crecimiento, David. ¡Gracias! Perdón, primero, tiene razón Nacho Ambrís, el problema es que México ha perdido un fogueo y hoy no sabemos dónde realmente va a estar el nivel del fútbol mexicano. ¿Dónde obtener ese fogueo o ese nivel? Bueno, tiene razón Nacho Ambrís, es un técnico ganador. Y además Nacho Ambrís perteneció a algunas de las elecciones de las que hablaba Hugo Sánchez. Nacho Ambrís es un técnico que tuvo la oportunidad de trabajar con un hombre como el Vasco Aguirre, que es un trotamundos, y un técnico que es valiente, ha trabajado en diferentes lugares, en Egipto, en Japón, en España, por supuesto, y le ha ido bien. Ha dirigido en Champions con el Atlético de Madrid. Le ha ido muy bien, hoy está con el Eganés, que es colegio de la Liga Española, pero seguramente con un poco de suerte y un poco de bonanza futbolística pueda salir adelante Javier Aguirre. Nacho Ambrís aprendió mucho al Vasco, tiene su estilo, pero cuando el León llega a la Liguilla, le pasa algo al León. El León juega muy bien en la temporada regular, juega a la Liguilla y baja el nivel de León. ¿Por qué? No lo sabemos, si es Ángel Mena, si es Sosa, si son los jugadores, si es la táctica o que León lo da todo en la temporada regular y baja en la Liguilla. Bueno, también es algo que le faltó a Ambrís, José Ramón, cuando dirigió a la América, ¿no? Exactamente. Acuérdate que hubo una gran oportunidad con la América y también le faltó ganar campeonatos. Por ahí rescató un torneo de la CONCACAF. Ahora, Roberto, vuelvo al mismo tema en el que toca a punto Ambrís, es decir, sin Libertadores, sin Copa Sudamericana, sin la Copa América a nivel de selecciones y volviendo al nivel de clubes, ¿dónde vas a encontrar el fogueo? Hace poco, en una entrevista del Tata Martino, le daba a Héctor Huerta aquí en Fútbol Picante, decía el Tata Martino, todos en la CONCACAF históricamente se han aprovechado de México para crecer. Y México preguntaba al Tata Martino de quién se va a valer para también crecer. Yo creo que es un problema, Roberto. Sí, sí, están volteando a ver evidentemente a la MLS, más por razones comerciales, mercadotécnicas que futbolísticas. Yo creo que bajo las actuales circunstancias, la realidad del fútbol mexicano se va a ver cada cuatro años. O sea, cada cuatro años te vas a topar más que nunca con la realidad de tu fútbol en Copa del Mundo, porque ya ni siquiera en partidos amistosos cuentas con sinodales más o menos confiables. Sí, y este equipo también, Roberto, de León, acuérdate que hace dos meses tuvo un choque de frente catastrófico en aquella caída frente al equipo de Los Ángeles de Carlos Vela, que le significó la eliminación de la Liga de Campeones de CONCACAF. Bueno, perdió 3-0. Es un sacaso. Perdió 3-0 en Los Ángeles. 3-0 en Los Ángeles perdió. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hugo, hablaba también Nacho Ambriz en otra parte de la entrevista que esta decisión de acabar con el ascenso y el descenso podría motivar que, y seguramente va a motivar, que él tenga que sacar más jugadores jóvenes mexicanos al campo de juego. Además, viene un descenso fundamental en las nóminas de todos los equipos. Van a bajar los sueldos. No más sueldos en dólares. Serán en pesos los sueldos. Como hay que trabajar en México. Se trabaja en México, se gana en pesos mexicanos. Y además, van a bajar los sueldos. Van a bajar la cantidad de extranjeros. Es una buena oportunidad para que el futbolista mexicano, dentro de esta mala situación para muchos, que es abolir el descenso y el ascenso, el futbolista mexicano tenga más oportunidad, Hugo. Pues ojalá, David. Ojalá que tenga más oportunidad. Pero mientras las plazas de extranjeros sean en mucha cantidad, ahí lo veo difícil. Pero sí, yo creo que esta pandemia está ayudando y está sirviendo para, ahora sí que, resetear y empezar de nuevo. Y empezar una nueva era, porque todos los equipos van a salir afectados, como todas las empresas del mundo, en cuanto a la economía se refiere. Y en cuanto a las compras de jugadores, la venta y los sueldos, tendrá que haber un, no sé, un salario tope o algunos límites, porque antes la oferta y la demanda, pues estábamos hablando de muchísimo dinero. Pero las barbaridades que estamos viendo con Mbappé y todo eso, Neymar, y lo que pagó hacia el Barcelona, el Paris Saint-Germain. En cambio, ahora con la pandemia, creo que va a cambiar muchas cosas, David, y en ese aspecto, en el fútbol mexicano, se le debe dar ese espacio a los jugadores jóvenes mexicanos y reducir la plaza de extranjeros, y así tendrán más oportunidad. Sí, es muy bueno lo que dice, perdón, David, es muy bueno lo que dice Hugo Sánchez, porque en el momento que tú le digas al extranjero, no vas a ganar en dólares, vas a ganar en pesos porque vives en México, y en México se consume pesos y se gastan pesos mexicanos. Entonces, olvídate de dos dólares. Olvídate que tu equipo te pague los impuestos, no hacer contratos con los impuestos incluidos, que es durísimo para los clubes. Y entonces vendrán extranjeros de mejor nivel posiblemente, menos, pero de más calidad y con más compromiso, y no una gran cantidad de extranjeros que saben que México se paga muy bien, que además le pagan los impuestos, les pagan en dólares y los consienten de todas, todas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y además, está claro, bueno, ahora mismo, yo hablaba con un dueño de equipo, José Ramón, me decía, y me contaba el ejemplo de un futbolista, no hay que dar nombres, extranjero, de su equipo, que gana más de un millón de dólares al año, y que de pronto se sentó con él, bueno, no se sentó con él, sino lo habló por teléfono, la videoconferencia, y le dijo, mira, tenemos que organizarnos para que primero bajes el sueldo y después te pague yo de forma diferida ante esta situación. Dijo, no, 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 eso lo tienes que ver con mi apoderado. Y el apoderado le dijo que de ninguna manera, que no se tocaba el sueldo, que el sueldo lo quería íntegro, lo quería completo, y además en tiempo. El futbolista tiene que entender que la situación en la industria, en todas las industrias, en todas las economías, va a ser diferente después de ese tema, José Ramón. Se va a dar cuenta, Faiteson, se va a dar cuenta muy rápido el futbolista, cuando vea que hay clubes que no pueden pagar a tiempo la nómina, o que les van a bajar el sueldo, se van a ver, indudablemente, en varios clubes del fútbol mexicano, de primera división, y de los de arriba. Roberto, ¿tú esperas una economía diferente que la afectación económica cambie las plantillas en el fútbol mexicano? Por ejemplo, los equipos de Monterrey, que han gastado muchísimo dinero rayados y tigres en los últimos tiempos, ¿podrán mantener el mismo ritmo de nóminas y de planteles? Seguramente no. Seguramente no. Es indudable que después de esto renacerán un mundo diferente y un fútbol distinto. Entre otras cosas, con cantidades ya menos estratosféricas, con sueldos más aterrizados, sí estaba, creo que, demasiado inflado el fútbol en México y en todo el mundo. Jugadores que cobran más que lo que realmente valen. Y si tuvieran una elemental conciencia de la actual situación, entenderían que inevitablemente tendrán que ceder, como sucederá en otros ámbitos. El problema es que el futbolista sigue viviendo en una islita, no entiende lo que sucede en el mundo. Y si con esta situación tan grave de emergencia sanitaria no lo entiendes, pues no lo entenderás nunca. Pero a muchos ni siquiera les preguntarán. Creo que hay elementos como para decir las nuevas reglas serán estas. Sí, y lo que también se va a venir a continuación, Hugo Sánchez, y hay que tomar en cuenta que lo tiene también la Major League Soccer, estamos copiando el modelo de Major League Soccer, y un límite salarial. Hablaba Roberto de la inflación. ¿Cómo evitas la inflación? Le pones tope salarial a los equipos. Y lo van a tener las ligas europeas también. Las ligas europeas. Bueno, ya lo tienen, tienen un fair play financiero, tienen otro tipo de esquema. Yo creo que desde la pandemia va a haber un cambio en todo el mundo. Cada país va a tener un sistema para reajustar por el perjuicio económico que están teniendo todos los equipos, sobre todo, y las empresas, claro. Por supuesto, imagínate el sitio que tiene un castigo por dos años, por la cuestión del fair play financiero. Imagínate, dos años de castigo. Una pausa y regresamos a Fútbol Picante desde casa.